Hey que tal amigos como estan? El dia de hoy se enfrenta a la selección mexicana en contra de Honduras en partido correspondiente a la gran final del pero olimpico crack quiero que ahora mismo dejes tu buen like en forma de apoyo si crees que la selección mexicana vencerá a Honduras y se consagrará campeón de este pero olimpico amigo quedate hasta el final de este video te diría como ver este partido totalmente en vivo pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificacion para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos ya que traeremos en directo el preolimpico de la CONCACAF asi que amigo ya lo sabes deja tu buen like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y bueno cracks como ya se los comenté la selección mexicana buscará consagrarse campeón del preolimpico de la sub 23 de la CONCACAF ante la selección de Honduras asi es cracks y es que como recordaremos el domingo pasado la selección mexicana viene de vencer a Canadá 2 a 0 con goles de Antuna y de Johan Vázquez partido que recordaremos se jugó en el estadio Jalisco y gracias a ese resultado cracks la selección mexicana accedió a la gran final y ahora jugará contra su similar de Honduras en el estadio Akron asi es amigos este partido se llevará a cabo el martes 30 de marzo y dará inicio a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México cracks los dirigidos por el Jimmy Lozano accedieron a la gran final y con esto amigos ya tienen su boleto a Tokio a las siguientes olimpiadas y ahora ganen o pierdan la final aun asi ya tienen asegurado su boleto por otra parte amigos tenemos a la selección de Honduras selección que eliminó a los Estados Unidos con mucha autoridad ambos combinados juveniles jugarán con la tranquilidad de ya contar con la clasificación a los Juegos Olímpicos pero a estos cracks no le quitan lo atractivo a este partido y sin duda ambos buscarán el trofeo y bueno amigos dicho todo esto el partido entre México y Honduras correspondiente a la gran final se verá totalmente en vivo por el Canal 5 en Estados Unidos se verá por la señal de tu DN y dará inicio a las 8.30pm hora del tiempo del centro de México y a las 6.30pm hora de California o bien si no cuentas con estos servicios no te preocupes puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook cracks hemos llegado al final de este video espero les haya servido, les haya funcionado y si fue así no olviden comentar y dejar su buen like nos vemos para un próximo video